I'm a bun, I'm a bun, I'm a tasty tasty bun To be baked and eat it, oh how fun You can have me with breakfast, have me with brunch You can have me with your dinner, you can have me with your lunch I'm a bun, I'm a bun, I'm a tasty tasty bun To be baked and you'll be eat it, oh how fun Mmm, bun Soy un pollo feliz, delicioso es para mí Ser horneado y amasado así Buena en el desayuno para almorzar Soy sabroso en la comida o también para cenar Soy un pollo feliz, delicioso es para mí Ser horneado y amasado que festín Mmm, pan Masa soy, masa soy, yo una rica masa soy Me amasan y al horno voy Cuando quieras tú me puedes comer En la cena, el desayuno, a la hora del té Masa soy, masa soy, yo una rica masa soy Me amasarán y luego me comerán Mmm Mmm, masa hhh Másham 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 Másham